Eda y Serkan están obligados a convivir por el bien de Kiraz, los fans opinan sobre qué pasará entre ellos. El juez obliga a Eda y Serkan a vivir juntos para que solucionen su situación. Aydan interpuso la demanda por la custodia por Kiraz a espaldas de Serkan. El juez ha decidido y ha hecho posible algo que parecía imposible hace apenas unas semanas. Eda y Serkan tienen que vivir juntos. Y no hay opción. Están obligados a cumplir con la sentencia y buscar una solución a su situación con Kiraz. Cinco años después de que el empresario pusiera punto y final a su relación con la florista, la justicia empieza a poner las cosas en su lugar y da el paso que ellos no parecen atreverse. Y a ellos no parece importarles mucho esta imposición. Sus sonrisas les delatan al salir del juzgado y ambos parecen estar muy cómodos con esta inesperada situación. ¿Qué pasará a partir de ahora entre ellos? En Divinity estamos emocionados. Sí, somos unos románticos y creemos que este puede ser el empujón que tanto necesitaba la pareja para dar el paso a convertirse en la familia con la que sueña Kiraz, Vale, Kiraz y los fans del Office in the Air. Sin embargo, Eda y Serkan son imprevisibles y todos puede pasar. Por ese motivo, no nos atrevemos a lanzar las campanas al vuelo y queremos saber qué opinan los incondicionales de la... Así anunciaban a su familia que tienen que vivir juntos. Esto sí que no lo esperábamos. Eda y Serkan tendrán que convivir como una familia y todo por culpa de la demanda interpuesta por Aydan para hacerse con la custodia de Kiraz. La jueza ha decidido. Quiere que vivamos en la misma casa. Les cuentan a la familia, que no sale de su asombro ante la decisión judicial. Comienza la convivencia de Eda y Serkan. La decisión de la jueza cae como un jarro de agua fría a las familias de Serkan y Eda. Los reproches, las peleas. Aydan y Aifer son incapaces de llegar a un entendimiento por el bien de la pequeña Kiraz y los protagonistas del office in the air les dejan discutiendo y tienen su particular cara a cara. No faltes a tu cita de Eda y Serkan. Todo puede cambiar entre Eda y Serkan. La pareja tendrá que vivir junta a partir de ahora y eso podría suponer un antes y un después en su historia de amor. Si quieres saber qué ocurre entre ellos, no puedes faltar a tu cita diaria con el office in the air. De lunes a viernes a las 5 y 45 de la tarde horas, en Divinity. No te lo pierdas. Adelántate a la emisión del office in the air en mi teleplus. Si quieres disfrutar del office in the air y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a mi teleplus. Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!